¿Te has parado a pensar en qué se te va el tiempo que empleas con contenedores de plástico y fiambreras? Ya te lo digo yo. Un 5% de ese tiempo que empleas, lo empleas correctamente en guardar en fiambreras comida recién comprada que luego depositas en la nevera. Tres veces más, un 15% de ese tiempo lo empleas en guardar en fiambreras comida podrida, que ya deberías estar tirando. Y un 80% del tiempo lo empleas en encontrar la puñetera tapadera que encaje con el contenedor que tienes en la mano. Hola amigos, dos cosas. Una, los jueves voy a sacar un vídeo respondiendo a vuestras preguntas. Llevo ya años respondiendo a vuestras preguntas en la trasera del canal, así que voy a empezar a hacerlo en el escaparate. Aquí, con un vídeo que saldrá todos los jueves. Puedes empezar a escribir tus preguntas en los comentarios de este mismo vídeo. Y cada jueves escogeré 3, 4, 5, 6, 7 preguntas a las que responder. Aquellos usuarios a los que responda, aquellas preguntas que escoja, los canales, voy a poner 3 enlaces directos en cada vídeo que responda. Cuando responda. Un enlace en el momento de responder, otro enlace al final del vídeo y un tercer enlace directo a tu canal en la descripción del vídeo. Si escojo tu pregunta, arriesgate, pregunta cosas curiosas, interesantes, ridículas, porque escogeré esas preguntas antes que las normales. Las preguntas las escojo yo, excepto una, la ganadora, vamos a llamar. La pregunta que tenga más pulgares hacia arriba 24 horas o 48 horas antes del siguiente jueves cuando yo haga el vídeo, esa la tendré que responder forzosa, forzosamente, sea la pregunta que sea. Y es más, al usuario que me la haya preguntado, voy a poner su canal en mi caja durante una semana, hasta el próximo vídeo. Creo que está todo claro, puedes empezar a preguntar ahora mismo en los comentarios y si escojo el próximo jueves, si escojo tu pregunta, ya estaré promocionando tu canal. La segunda cosa es que en este vídeo de los jueves voy a introducir, a presentaros un vídeo marginal. Uno de estos vídeos que por H o por P, pues como muchos de los vuestros, no recibieron muchas visitas y nos pensamos que merecieron mejor suerte. Lo hago porque hay bastantes usuarios que me empiezan a conocer ahora y tengo muchísimos vídeos por ahí que los jueves introduciré, presentaré, rescataré uno para vosotros. Unos vídeos como este, que se llama Los Cañeros, la otra orquesta de YouTube, es una colaboración que hicimos entre varios usuarios. Yo sugerí una melodía y un título, era Dales Caña ya, para hacer una canción sobre YouTube y este es el resultado que surgió. Los Cañeros, la otra orquesta de YouTube, que hace referencia a que fue creado en el momento en que YouTube estaba creando su propia orquesta y promocionándola, una orquesta sinfónica que tiene YouTube. Y bueno, este vídeo no es una orquesta sinfónica y en ocasiones se cuesta reconocer incluso que es una sinfonía. Pero estate atento, los jueves, a ver si respondo tu pregunta y promociono tu canal y a echar un vistazo a un vídeo interesante que te voy a traer. Eso es todo por ahora, nos vemos el jueves que viene. Hasta otra.